Música Ando caminando por una hora, porque tengo cuatro de dilatación, pero tengo que tener más dolor, entonces me pusieron a caminar por una hora. Música Ya estamos en la sala de parto, ya me pusieron suero y estoy esperando que me pongan la epidural, porque hoy no voy a aguantar todo. Música 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 Música